La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me abandonó, no es que me separe, me dejó Mercedes estaba muy triste, tenía una tristeza, había estado enferma Estaba asustada porque no sabía que iba a ser de mi vida Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido Nos han robado tantas cosas realmente Fue claro para las personas que incluso una canción muy poética Fue un acto político Y los hombres y las mujeres están vivos A uno le puede gustar vivir en París Pero cuando has tenido que irte Tuve que irme Porque ya me seguían demasiado de cerca los militares No sé por qué, porque yo no, nunca maté a nadie Nunca La soledad lo he vivido muy de cerca Mercedes era un símbolo de la liberdade Es un ícono de la democracia Porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a la ópera Si uno lo piensa, los orígenes de ella La pobreza de ella ¿Y a dónde llegó? Si habría que retratar a América Tiene el rostro de Mercedes Yo nunca pensé en cantar para vivir Nunca Rabi Jefe No 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 No